Buenas noches, estimados televidentes, me da mucho gusto estar con ustedes en compañía de estos privilegiados analistas de los temas de comunicación, telecomunicación y... y la parte de, no sabemos si de educación o de la gente, pero ya entraremos en ese tema. ¿Cómo está, Roberto? Bien, ingeniero, con el gusto de saludarlos. ¿Ya listo? Listo, ingeniero. No te agarramos, pero venido ahorita con la entrada, porque a mí siempre... Un poco, pero bueno, ya vamos a darle inicio. Sí, me la aguanté, Carmen. Al ingeniero, bien, buenas noches, bienvenido. Señor licenciado. Don Luis, buenas noches. ¿Con este susto no se le cayó la espada, no? No. Muy bien. Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, ingeniero? ¿Qué tal? A todos, buenas noches. Pepe. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Se me olvidó el presupuesto. Te lo repito. No importa, amanecimos. Y bueno, pues vamos a hablar sobre la reforma educativa y la reforma de telecomunicaciones. Y empezaremos, Pepe, con lo de las telecomunicaciones. ¿Cómo lo ves? Bueno, más que el debate técnico de la reforma que ya platicamos, lo que vale analizar es los avatares legislativos que está sufriendo la reforma por los intereses eminentemente políticos y la aritmética parlamentaria que no sale, ¿no? La situación básicamente es la siguiente. Este fin de semana se está dictaminando en las comisiones, entre otras, de puntos constitucionales, de telecomunicaciones, de radio y televisión y cinematografía, que ese es otro tema que ahorita vamos a tocar, la reforma constitucional aprobada en diputados. Si se le hacen modificaciones, la reforma de ser aprobada en el Senado tendría que regresar a la Cámara de Diputados. Con cualquier modificación. Con cualquier modificación. Puede ser una coma o un acento. Entonces, esta semana va a ser crucial para la reforma, porque el gobierno de la República está empujando que se pase sin modificaciones. Para ello, están convocados a votación, de acuerdo a las últimas versiones, el día lunes, 42 legisladores en comisiones unidas. Eso es, Juan Manuel fue diputado federal y lo puedes saber, es un tanto complicado, ¿no? La locura. Es la locura, es la locura. Entonces, una vez que pase al pleno, que se especula el próximo jueves, se votaría. Que haber modificaciones va a diputados al cierre muy presionado del periodo legislativo. Y, bueno, ustedes saben que ahí los engranajes de los poderes fácticos, pues la esperanza para ellos muere el último, ¿no? Y no dejarán de moverse. Entonces, hemos platicado mucho del impacto de esta reforma, de los alcances de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Pero solemos quedarnos con la presentación de la iniciativa y no seguirle la pista ni el rastro de cómo va pasando en las cámaras. Bueno, esta es la prueba más complicada hasta el momento para la reforma de telecomunicaciones, la aduana del Senado de la República, porque ahí está enquistado el calderonismo. Y las cuentas no le salen al PRI. Ahí es donde están la Cocoa Calderón, Ernesto Cordero, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas. Blue Demon, el Cabernario Garriendo. Entre otros distinguidos personajes del sexenio anterior que... Impresentables algunos de ellos. Para empezar, no les gusta la idea de un órgano autónomo constitucional. De inicio, esa era una propuesta contraria a la de Javier Lozano. Pero en segundo lugar, y es un tema que está muy interesante para la mesa, de forma tramposa, Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva, turnó... A cuatro. A cuatro comisiones, el análisis y dictamen, a cuatro más dos para opinión. Entonces, tienes ahí, vamos a una componenda de comisiones opinando y dictaminando algo que tendría que haber sido a tres. Entonces, para algunos, es una debilidad que se le agrega ahí a la enmienda, a la enmienda constitucional, que, vamos, tiene todo que ver con la intención de Cordero o de postergar o, maliciosamente, de que en otra instancia, como la Suprema Corte, la reforma pudiera caerse. No fue inocentado de Cordero, ¿eh? Yo creo que esto lo hizo... Frank Olmaña. Frank Olmaña. Entonces, ese es el, digamos, ese es el panorama general que hoy vive la reforma de telecomunicaciones, que, insisto, fue presentada, pero todavía está pasando varias aduanas. En caso de aprobarse, todavía le faltaría la muy difícil aduana de la Cámara de Diputados, cerrando el periodo, y con un Manlio Fabio Beltrones que también dice, pues, me la regresan si yo ya la había aprobado, y además ahora me truenan los dedos, ¿no? Entonces, políticamente está muy complicado ese escenario. ¿El estatus cuál es? El estatus es el de la dictaminación en comisiones del Senado de la República. Todavía no hay una fecha, todavía no hay primera lectura, todavía no se aprueba en comisiones, todavía no se vota en el pleno. Hoy está en comisiones del Senado, pero tendrá que ser esta semana, porque, de lo contrario, el periodo se acaba y se hace, digamos, más complejo. Aunque hay otras rutas de escape, se haría mucho más complejo aprobarla rápido y aprobarla sin modificaciones. ¿Qué dice Corral? ¿Qué dice Lozano? Bueno, esto ha generado un enfrentamiento al interior del Senado de la República, entre dos senadores de su mismo partido, entre el senador Javier Lozano Alarcón y Javier Corral. ¿No será que los palitos estaban envidiosos con el PRAE, porque allá había chuchos y se pusieron los palitos? Los dos tienen sus propias razones y sus propios motivos al interior de la discusión de la reforma en materia de telecomunicaciones. Creo que la propuesta más ecuánime es la que mantiene Javier Corral al interior del Senado tras la discusión de la reforma en telecomunicaciones. Justamente hace unas semanas escribió una columna en el diario El Universal, en donde señalaba 10 puntos de los cuales tenían que trascender en el tema de materia de telecomunicaciones. Javier Corral decía que actualmente el tema de la propuesta de la reforma en materia de telecomunicaciones es una propuesta buena, que había que pasarla así en el Senado, porque bueno, ya se había alcanzado un acuerdo que sin duda alguna era un paso muy importante para el tema de la reforma en materia de telecomunicaciones. Y que en el mediano o en el corto plazo se hicieran las adecuaciones al planteamiento inicial que se está dando ahorita. De esos puntos, bueno, está impulsando que se mantenga el texto original de la iniciativa que mandó la Mesa del Pacto por México y que independientemente de ello, bueno, se puedan ir en el término ahorita de la mesa, vamos a ir desmenuzando los puntos que se dio, porque son 10 puntos que al final de cuentas lo que dejan entrever es que sí se le respete la autonomía que se está promoviendo para el IFETEL, mientras que por el otro bando, Javier Lozano Alarcón dice que no, que el tema de la autonomía que se le va a dar a este órgano, pues bueno, va a generar un monstruo que al rato va a ser incontrolable o insostenible. Entonces, bueno, y Javier Corral habla de que es importante que se avance en materia de fortalecer el tema del IFETEL, el de evitar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga influencia o opinión sobre el tema de las concesiones, que se le deje toda la oportunidad al IFETEL y el Plan Nacional del Espectro que no sea facultad del titular del Ejecutivo, sino que sea también materia del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hay temas muy importantes, creo que la posición más ecuánima es la de Javier Corral en el tema, tanto Javier Lozano Alarcón como Javier Corral son conocedores de la materia de telecomunicaciones y lo importante de ello creo que lo que estamos viendo o lo que estamos previendo que se cocine es que lo que platicaba Pepe, en seis comisiones, en cuatro comisiones que se están dando para el toma de decisiones y dos que van a generar opinión, pues lo que están simplemente haciendo posiblemente o lo que está provocando Ernesto Cordero es de que se genere una práctica dilatoria ahí en la discusión y eso frene... ¿Cómo para qué? Para frenar, yo creo que el tema de telecomunicaciones. Si bien no le salen las cuentas, como dice José Luis, al PRI, pues es porque justamente en las comisiones que están abarcando o en las seis comisiones en las que están prevaleciendo ahí, la mayoría la tiene el Partido de Acción Nacional. Hay intereses muy fuertes, Javier Corral hablaba desde el surgimiento del primer borrador de la iniciativa, conoció los alcances que se estaban dando y que en su momento, ¿cuáles fueron las presiones para evitar que se... que se... la gratuidad, por ejemplo, del Moss Offer y del Moss... del Moss... del Moss... del Moss... Carly. ...Moss Carly, todo ese tipo de términos... ...muy técnicos en materia de telecomunicaciones. Y que bueno, que no lo dejaron pasar. Entonces, bueno, pues hoy lo importante de esto es que creo que ya hay una reforma, es el consenso a la que han llegado las principales fuerzas políticas en el país y creo que lo importante es, como dice Javier Corral, pasarla y más adelante tratar de ir haciendo las mejoras necesarias. Al final de cuentas creo que ya es un proyecto de gran alcance que bueno, reformas que posiblemente no hubieran podido trascender en los últimos sexenios. Y que Corral lo esté diciendo, me llama mucho la atención por sus antagonismos con los poderes fácticos. Sí, totalmente. Y con Calderón, por supuesto. Así es. ¿Qué opina, Iniciado? Pues mire, yo creo que aquí hay dos temas que habrá que destacar y analizar y tratar de aprender de ellos para mejorar. Uno que tiene que ver con las telecomunicaciones, sin duda alguna, pero otro que con pretexto de esto se está dando, de la debilidad de nuestros congresos. O sea, la pobreza de nuestros poderes legislativos es evidente. ¿El Congreso Federal? A lo federal y locales en general. El primer problema que tenemos es que la tarea legislativa viene a ser un subproducto. O sea, les interesa más la grilla, les interesa más el reflector y demás, y que el trabajo legislativo. Es increíble que cuando violando la normatividad se manda esta iniciativa a cuatro comisiones, cuando la ley dice que solamente pueden ser tres, sale Cordero y dice, no, bueno, es que esto así lo hemos hecho. No es la primera vez que ocurre. O sea, le estaban señalando la ilegalidad de lo que había hecho. Pero le comieron el mandado a Emilio Gamboa, o se dejó comer, o qué pasó ahí, porque la experiencia de Emilio Gamboa... Pero, ¿experiencia en qué? Bueno, en los arreglos y demás. Pero bueno, concluyendo la idea. Aquí el problema es que cuestiones eminentemente políticas intrapartidistas están contaminando la reforma. O sea, esta bronca que traen el PAN ha sido mortal para esta iniciativa, porque se están agarrando del moco ahí adentro, básicamente para pegarse entre ellos, y se están llevando entre los pies... Qué terrible que eso sucede ahí. Le digo, lo primero es la grilla. Para eso se creó el Pacto por México, y luego ahora ya hay opiniones desfavorables. Por eso, qué barbaridad. El problema es que no hay control, o no hay un término de discusión al interior de los partidos políticos. Digo, porque en la mesa del Pacto por México, lo que se trata es de hacer converger ideas que permitan generar ese tipo de reformas. Pero las dirigencias de sus partidos no han podido tener discusión o diálogo posiblemente con sus versiones. Quieren vender cada su amor, quieren encarecer su voto, quieren sacar prebendas políticas... A costillas del país. A costillas de lo que sea. Pero hay que recordar que además la mesa del Pacto por México es la mesa del gobierno de la República con las dirigencias de los partidos políticos. Así es. Y el PAN no es calderón. Y el PAN no es el calderonismo que se enquistó en el Senado a través de las dictaciones y senadurías plurinominales. Y vaya, hay algo que es grave. O sea, no pueden pasar por alto los acuerdos del Pacto, no pueden pasar por alto la opinión del Senado de la República para modificar una minuta que viene de allá, que ya trae consenso, discusión. A mí me parece que es muy grave este asunto. Más grave que el corte. Como el corte que viene. Casi, casi, ¿no? Carmen. Vamos a hacer una pausa, recorregamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Buena Televisión, nuestro correo electrónico, vistobueno.televisión.com Regresamos. Regresamos.